Hace unas horas les publiqué que el juego de Assassin's Creed Valhalla va a estar disponible de manera gratuita durante unos días para que nosotros podamos probarlo. Pues bueno, en esa publicación algunos me comentaron que si podían precargar el juego. La respuesta es que sí, se puede hacer, pero con un truquillo, con un lifehack, por así decirlo. Así que en este video se los voy a mostrar. También cabe mencionar que este video les puede servir tal vez en un futuro para precargar otro tipo de juegos. Ya que no solamente se puede precargar este, sino que con este truco que les voy a enseñar se pueden precargar prácticamente todos los juegos. O se pueden descargar juegos que nosotros ni siquiera tenemos comprados. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro celular en la aplicación de Xbox. Si no la tienen instalada simplemente la descargan de la Play Store, la abren, inician sesión y una vez abierta la aplicación tienen que dirigirse al botón de búsqueda. Aquí vamos a nosotros tener que buscar el juego, pero primero les recomiendo que abajo seleccionen el apartado de juegos. Y ahora sí buscaríamos en este caso, por ejemplo, Assassins. No tenemos que escribir todo el nombre, simplemente Assassin, por ejemplo, Assassin. Después de que busquemos simplemente Assassins, como lo pueden estar viendo en pantalla, nos aparecerá en este caso Valhalla. Simplemente entramos a esa opción y nos aparecerá el botón de color verde diciéndonos descargar en la consola. A mí me parece iniciar en la consola porque ya lo he descargado, pero a ustedes les aparecerá iniciar. Por ejemplo, lo que voy a hacer es probar con otro juego para que vean de que esto sirve con algunos otros, no solamente con este. Digamos que vamos a buscar Resident Evil. Quiero instalar, por ejemplo, Resident Evil Village. Por acá abajo debe de estar. Lo buscamos y aquí está Resident Evil Village. Este juego cabe mencionar que yo no lo tengo comprado. Entonces, por ejemplo, aquí me da la opción de descargar en la consola. También se me olvidaba mencionar que lo más recomendable es que tengan su consola encendida para que todo esto funcione sin ningún problema. Simplemente damos aquí en descargar en la consola. Nos va a preguntar que en qué consola. Yo nada más tengo una, así que vamos a dar instalar en esta. Y esperamos unos segundos. Y en este caso, déjenme regresar acá al Xbox. Ahí, como pueden ver, en la cola de descargas ya aparece el juego de Resident Evil. Que yo no lo tengo comprado. Si nos vamos a Administrar Juegos y Complementos, ver en la Microsoft Store, me va a aparecer la opción de comprar. Bueno, aquí no aparece, pero sería este de acá. Me aparece la opción de comprar. Como pueden ver, yo no lo tengo comprado, pero lo puedo descargar así de esta manera. Es como un pequeño truco, un bug, por así decirlo. Así que nos sirve, en este caso, por ejemplo, para precargar a Assassin's Creed Valhalla. Y a lo mejor en un futuro les puede servir para otros juegos. Que si les ha servido, pues espero que me lo puedan dejar en los comentarios y me dejen su like. Pero en fin, nos vemos a la próxima. Gracias por ver y adiós.